Música Hola chicas como están? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal en este video les voy a mostrar como bien dice el título una breve reseña, les voy a mostrar este kit que acabo de recibir de Ebay y es un kit en el cual vienen 10 brochas y que al mercado peruano al menos hasta donde yo lo vi estaba un promedio de 15 a 20 soles ustedes como bien saben el dólar sube, baja así que como que por ahí no les puedo dar un estándar pero en dólares he revisado esta vez en la página de Ebay y estaba un promedio de 6 dólares con 50 el kit y bueno para aquellas chicas que desean ver un poquito más acerca de estas brochitas quédense a ver mi video bueno chicas vamos a comenzar indicándoles de que viene en un paquete desde China este kit de hecho me compré dos de estas bolsitas pero bueno vamos a mostrarles esta de acá y viene en una bolsita así tipo en un material tipo saco o linillo o no sé como es que se llama este material y bueno bolsita en la cual vienen las brochitas y protegerlas pero bueno vamos a sacarlas antes de... estoy grabando este video antes de usarlas y porque tengo que lavarlas también para poder utilizarlas desinfectarlas un poquito de repente con alcohol y bueno este es el kit yo de todas maneras como siempre les voy a dejar en... grabado después a detalle cada brochita como un poquito más acercándolas y todo esto para que puedan verlas un poquito mejor y bueno les comento este kit yo lo compré en Ebay aproximadamente hace dos meses me llegó después de dos meses y yo tenía la esperanza de que fuera más grande ¿por qué? porque si ustedes han visto mi video anterior de un kit similar a este de acá las brochas son... miren miren la diferencia entre una y otra yo quería este kit pero como vi que este estaba mucho más barato fui a este obviamente pero miren la diferencia de tamaños es la verdad notoria la diferencia este es el antiguo igual yo les voy a dejar el link a este a este kit de brochas que la verdad es muy bueno bonito y barato al igual que este solamente que este siento que es como para viaje miren miren la diferencia es bien bien notoria la diferencia entre brocha y brocha pero bueno por una parte dije uy bueno será por eso que está tan económico porque está mucho más barato que el otro que creo que está como 30 soles pero después me puse a pensar de que si me conveniría tener este tipo de brocha porque de brochas porque se hacen un poquito más llevaderas para cargarlas en el neceser y y que se yo así que bueno vamos a detallar cada una de ellas vamos a empezar con esta de acá que yo la verdad la utilizaría para aplicar la base de repente sellar el polvo y como siempre viene con estos pelitos encima que de repente ustedes no los van a ver pero yo si los veo y que cuando yo los trato de sacar están más pegados están bien pegaditos por eso yo lo que y como ya les uy se cayó y como ya les había comentado en otro video es simplemente cortarle cada cada este pelito que esté sobresaliente porque ni siquiera es que se pueda arrancar porque no no se puede está es un tema de error de fabricación creo yo no se así el cabellito la verdad es que me parece muy suavecito muy suavecito y la presentación se ve muy cute porque son muy pequeñitas y no se si yo tengo acá la mano creo que no lo tengo ah miren acá la tengo esta es la versión más grande la que me costó 30 soles y esta es la actual la que me costó 15 soles la mitad de precio la mitad de tamaño así que nada para polvo para para rubor de repente quizás lo pueda utilizar no lo sé yo más lo utilizo para polvo y para la basecita luego viene otro pincel que es similar este si lo he usado chicas no les voy a mentir lo he usado y por eso está lavadito ya porque me llamó la atención y por eso lo probé porque es de este tipo parecido a este solamente que este tiene la punta redondeada y este la tiene flat flat pero angular lo mismo base contorno bastantes usos se les puede dar a esta brochita y esta de acá es similar a esta solamente que esta tiene la punta redondeada este es igual flat estilo flat igual este en oblicuo pero redondeado todo el final es redondeado y también es muy muy suavecita la verdad todas tienen ese efecto y pasando al tema de otra flat esta es una flat igualita a la anterior pero la veo esta como es oblicua y flat esta es flat pero totalmente lineal o sea recta y lineal que también puede ser y para base yo se la utilizaría más para base esta que para otro tipo de producto y por supuesto es una kabuki muy bonita y suave todas tienen el mismo pelito y luego pasamos a la que es tipo para corrector para concealer no se si tengo la bueno les voy a mostrar la que acá está acá la tengo justo y esta es la grande la de 30 soles y esta es la más pequeña la que acabo de pedir y miren la diferencia es bastante notorio este es mucho más grande y bueno esta para corrector definitivamente si me serviría incluso para el párpado y al ser tan pequeñita creo que sería este para llegar a los a los rincones más más este profundo de tu ojo pero miren la diferencia si es notoria es bastante notoria y ya vamos a pasar a los pincelitos que son para ojos yo los utilizo para ojos bueno empecemos con este de acá que es para aplicar yo me imagino se puede utilizar para concealer pero yo por lo general lo utilizo para detallar acá un poquito para subir de repente para aplicar en el lagrimal aplicar acá no más allá no no le veo uso luego tenemos este de acá que es como para difuminar pero es oblicua y es bien este como les puedo explicar este también tiene un cabellito eso es lo que no me gusta del tema de los cabellitos pero lo corto y listo ya estuvo es bien suavecita lo mismo esto yo lo usaría para difuminar también al igual que esta de acá las dos las veo así como para difuminar estas dos y luego acá hay una tipo redondita no sé si ahí lo pueden ver que esta me encanta para este aplicar los tonos de transición en principio y hacer la transición más bonita y finalmente no puede faltar una flat una chata una chata larguita que igual tiene su mismo uso incluso también se puede utilizar para aplicar el tema del iluminador en el arco de la ceja el iluminador la base para para el arco de la ceja un tono blanquito para digamos iluminar esta área de acá quizás también sirva para contornear la nariz para contornear la naricita y ya y bueno como les había comentado este kit está aproximadamente unos de 15 16 soles así que vayan chequen el link del vendedor esta aún está a la venta sobre todo para aquellas chicas que necesiten un kit de brochas travel para que la puedan utilizar para viajar o lo deseen para tenerlo en su neceser porque la diferencia es notoria y en el tema de peso también porque miren llevar esta brocha pesa un montón pero llevar esta es un poquito más fácil y tan complicado además que viene con un estuche de telita que la hace aún más transportable nada chicas yo les dejo los links a los videos anteriores de distintos sets que he estado haciendo reseñas durante este año los de Essica los de Unique dos de Ebay uno de Style Master también y nada chicas espero que les haya servido y les dejo igual el engalbete vendedor en caso deseen ir a chequear hay un montón de pinceles en Ebay que podemos obtener a precios muy muy razonables así que nada solo es cuestión de buscar y buscar y buscar y digamos ver las opciones que nos pueden dar los precios que tal van de acuerdo al producto y a las reseñas que incluso las chicas que compran dejamos en Ebay y nada chicas voy a ponerme ahorita a grabar un par de videitos más no las aburro más con este video nos vemos en el próximo chao we must never stop through yeah ¡Gracias!